Es una banda criminal que se puede decir, ¿no? Yo lo digo así. Luego de 60 días del asesinato de Quinto Inuma Alvarado, APU de la comunidad nativa Santa Rosillo de Yanayacu, este fin de semana fueron detenidos los sujetos que habrían participado en el execrable hecho sucedido el último 29 de noviembre del año 2023. Tres de ellos fueron detenidos en la misma localidad y el cuarto en la capital de la República, Lima, quien de inmediato fue trasladado a la ciudad de Taraputo. La detención estuvo a cargo de representantes del Ministerio Público y Fiscalía de la Unión Europea que ejecutaron la detención preliminar por el periodo de 15 días contra los presuntos asesinos del líder indígena. El operativo, liderado por el fiscal provincial Juan Alberto Orihuela Legonia, se ejecutó de manera simultánea en la comunidad nativa de Santa Rosillo de Yanayacu, Tarapoto y en Lima, en coordinación con efectivos de la DIRINCRI PNP Homicidios. Los detenidos son investigados por el presunto delito de homicidio calificado. Manuel Inuma, hermano del dirigente fallecido, pidió cadena perpetua para los responsables de la desaparición del líder y que el caso no quede impune. Aseguró que podría haber más personas detrás de su muerte. Toda esta situación se inició a raíz de las constantes denuncias por la deforestación de los bosques. Señaló que hay gente muy poderosa detrás de aquellos que acabaron con la vida de su hermano. Yo creo que en estos momentos es un gran dolor, ¿no?, la muerte de mi hermano, un derramamiento de sangre. Las cinco personas que se han detenido, pues supuestamente asesinan, ¿no? Bueno, acá la ley lo va a decir, la ley lo va a hacer justicia y nosotros pedimos justicia. Y si son, pues, aquí la ley lo va a decidir cuáles son las personas que han matado a mi hermano. Pues el que ha muerto, pues, pedimos yo como apopido cadena perpetua. Eso es lo que yo pido totalmente. Nosotros estamos simplemente por la justicia de mi hermano, que no se quede impune. Yo creo que no solamente eso será ellos, creo que van a caer muchos más. Eso es lo que pedimos, que se hagan las autoridades de alta competencia, que se haga una respectiva investigación general dentro de la comunidad. Porque supuestamente no son solamente ellos, de repente, ¿no? Porque... ¿Habría más personas, mi hermano? Puede ser, ¿no? Porque es una banda criminal que se puede decir, ¿no? Yo lo digo así porque... Yo creo que ellos no se lo han hecho solo. Porque nosotros hemos tenido peleas con los madereros, con los traficantes de tierras. Eso es lo que digo. Entonces, ¿hay un peso grande que estaría detrás de todo esto? Claro, pues, lo digo así. Yo no tengo miedo porque yo hablo de lo que es verdad. Nosotros no hablamos falsos ni mentiras. Hablamos lo que es la realidad. Porque el trabajo contendente que hemos hecho con mis hermanos, éramos... Hacíamos los controles y vigilancia del territorio comunal de las 23.000 hectáreas. Y por eso nosotros quitamos maderas. Quitamos con los madereros, los traficantes de tierras. Esa sí es la gran lucha que dejemos las 23.000 hectáreas. No solamente estamos haciendo con nosotros. Estamos haciendo para mitigar las amenazas bien del calentamiento global. Y ahí nace el Pacaya Cabecera Pacaya Sanida. Es un hermoso bosque. Es un paraíso. Nuestra flora y fauna. Es nuestra casa. Es nuestro mercado. Es nuestra casa. Ahí vivimos. De eso somos nosotros. Dijo que caminó junto a su hermano y denunciaron en 21 oportunidades ante la Fiscalía de Medio Ambiente. Y nunca hicieron nada para defender nuestras tierras. No ha muerto un perro. Ha muerto un ser humano. Y no debe quedar así. Debe juzgarse con ejemplo. Nosotros hemos caminado día y noche para ver esas amenazas durante 7 años de problemas que hemos tenido. Denuncias, 21 denuncias que hemos hecho que no se ha hecho cumplir ninguna la Fiscalía de Medio Ambiente. Son culpables porque no han hecho cumplir. O sea que tanto que decían los señores mentiras, más mentiras, siempre se hacen las víctimas. Que hablan de mentiras y mentiras, más mentiras. O sea, siempre he escuchado un reportaje al señor Marlon Barbarán en la mañana que dice que hablan, que no son nada, no hacen nada. Lindo hablan, ¿no? Así quisiera que hagan las cosas, que hablan bien, que digan bien. Pero que no digan que no hay ninguna amenaza que no había. Son. Pero nosotros, señores, señores que son acá ahorita, de los reporteros, ¿no? Yo les pido en esta mañana, con mucho respeto que se merece, yo quiero que se haga cumplir esto. No, quisiera cumplir este crimen, acto. Criveto no es una burla. No ha muerto un animal, ha muerto un ser humano. Ha muerto a un defensor ambiental de derechos humanos. Que mi hermano está reconocido al nivel del mundo. Ahora se escucha al señor Marlon que pide, que despide a la ONU. Nosotros sí podemos pedir a la ONU. Nosotros podemos pedir a la Corte Internacional de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana y a las autoridades de altos niveles, que sí se realiza una visita en la comunidad, para que miran la realidad. Ellos pueden hablar lindo, ¿no? Pueden decir que no son, no son. Señores, el asesino, el violador, nunca quiere quedar en su culpa. Yo creo que por eso, yo pido una investigación general, que siga la denuncia, que siga el juicio. Por su parte, Kevin Arnold Inuma Mandruma, hijo del líder indígena, dijo que las personas detenidas son pobladores y autoridades de su comunidad, inclusive familiares. Los mismos fueron denunciados por amenazas de muerte contra su señor padre, por lo cual espera que la justicia haga su trabajo como se debe. En realidad, las cinco personas son conocidas, nosotros les conocemos. En Santa Cruz ya atraparon al señor Julio Valvera, al señor Gerli Saboya y al señor Limber Ríos. Acá en la ciudad de Tarapoto, al señor Jorge Ramírez Mandruma y en la ciudad de Lima, al señor Genix Saboya Saboya. ¿Esa persona tenía problemas con tu papá? Si nos damos cuenta, las entrevistas anteriores, cuando mi papá estaba en vida, cuando él siempre hacía las denuncias, siempre mi papá ha hecho las denuncias contundentes, con las pruebas necesarias, con videos, imágenes y hasta coordenadas. Y siempre también la ha denunciado públicamente que tiene amenazas de diferentes lados y él ha mencionado nombres en esas personas. Son sus palabras de mi papá y viendo ahorita las detenciones, son casi las mismas personas. Entonces son algo, no tiene sorpresa, porque vemos las detenciones y con las anteriores que mi papá, pues digo, yo no estoy echando la culpa. Son palabras que decía mi papá y lo dije en los diferentes medios de comunicación. Eso es lo que... Ahora, Kevin, ¿en los detenidos hay familiares? Sí, son dos familiares directos, ¿no? Que tenemos que ser la gente, que es el señor Julio Barberá y el pendiente gobernador. Sí, porque es la... ¿Ellos quiénes son? Son familias, los primos. Díos, primos. Finalmente manifestó que la sentencia de Cadena Perpetua no reparará el daño que ocasionó en toda su familia. Mi madre se encuentra muy dolida. Desde ayer no quiere ni cenar, indicó. Tanto esas personas que han matado a mi papá o lo que han planeado la muerte de mi papá, tanto no han pensado cómo que destrozaría una familia, cómo quedaría esa familia, tanto no han pensado cómo quedarán sus hijos, sus hijos pequeños, quiénes mantendrán. O sea, tanto no han podido pensar otras cosas, ¿no? Entonces ahora lo que pedimos es justicia. Por quien sea lo que sea, tiene que haber justicia. Y eso es lo que pedimos nosotros, es Cadena Perpetua. A pesar de que nosotros pedimos Cadena Perpetua, no van a poder remitir ese daño que nosotros nos han causado. Es muy grande, muy doloroso. Matar a un padre así de esa crueldad que le han hecho delante de mi mamá, de mis hermanos, de mis tíos, eso nos cuesta bastante hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, ayer hemos vivido un momento que mi mamá se ha puesto muy mal. Es como si fuera que ella ha vivido o está viviendo así como el día que le mataron a mi papá, ¿no? Es un movimiento muy grande, policía por toda la hipócrita. Entonces, todos nos han puesto muy triste, muy dolidos, normalmente, al día de ayer por todo este año. Gracias por ver el video.